Hola a todos, en este vídeo voy a mostrar cómo bloquear un número o contacto en Honor Lite. Pasamos a la aplicación del teléfono, pulsamos aquí y elegimos bloqueados. Pulsamos aquí otra vez y elegimos lista de bloqueo. Arriba pulsamos añadir y lo podemos hacer a través de diferentes maneras. Podemos añadir manualmente, filtrar el prefijo, añadir desde contactos, desde llamadas y desde mensajes. Vamos a, por ejemplo, pulsar añadir manualmente. Aquí entramos el número y pulsamos aceptar. Si queremos quitar el número de la lista de bloqueo, simplemente mantenemos nuestro dedo en el número, pulsamos eliminar, eliminar otra vez y es todo para este vídeo. Gracias por vuestra atención, déjanos un like y suscríbennos. ¡Hasta luego!